¿Qué tal un verano lleno de amor y diversión en Nicaragua? Disfruta en familia, en amistad y descubre los sitios turísticos de nuestro país. Explora nuestras hermosas lagunas, ríos, playas y mares, en un ambiente de paz y seguridad. Vive este verano de amor en alegría, creando aventuras y recuerdos inolvidables. Nicaragua te espera con los brazos abiertos. Ven a disfrutar del amor del verano en tranquilidad y armonía. Este verano eliges tu destino favorito y disfruta con tus seres queridos. Ven y se parte del verano de amor 2024.